¡Suscríbete al canal! Son populistas y son trabajos oportunistas, millones se han invertido, pero hasta ahora se añora esa avenida Yaxilán llena de vida y repleta de turistas. Acompáñenos a preguntarle a los cancunenses qué opinan sobre esta representativa avenida Yaxilán. ¡Acompáñanos! A comparación de años anteriores donde se veía la derrama económica que venía del turismo, hasta aquí llegaba, pero ahora no sé si por el crimen organizado o quién sabe qué ha pasado, la gente pues ya no acostumbra a venir por estas áreas. Yo porque vine a hacer un trámite, pero si no, ni me vengo a meter aquí. Pues día con día pues va quedando más vacía por la inseguridad, sí. A pesar de que está la policía federal, pues día con día vemos que hay más delincuencia en la avenida, entonces a eso se debe que la avenida Yaxilán esté más vacía, cada día más. Está bien claro de las noches porque hay días tan oscuras, las calles, es como las colonias, se queman los focos y no lo arreglan. Las inundaciones, el tráfico, ahorita se está inundando mucha gente, entonces realmente sí se necesita mucho apoyo gubernamental para que haya una mejor vía de tránsito. Sí se pone muy feo cuando llueve y no hay paso aquí, entonces no hay modo de pasar, está todo lleno de aguas negras y no es muy agradable. Para ser una zona turística no es muy agradable. Hay muchos hoteles abandonados, muchos comercios abandonados. Ahorita ya no llega mucha gente a comer, ya puede estar uno tranquilo aquí, venir con la familia o algo, cosas así. Pues ha bajado mucho la ocupación, ya no es como antes y pues puedes ver que hay mucha inseguridad igual cerca de aquí, entonces ya no es tan recomendable venir. Pues ahorita ya sabe que se inundaba con la lluvia, con los pozos que lo hicieron más grandes, tubería más gruesa, va a estar mejor, yo creo que ya no se va a inundar. De hecho la han arreglado, que está muy agradable. Primero que está muy angostita, segundo pues es mucho tráfico. Está muy bien, está la más concurrida que eran los negocios, es muy hermosa la ciudad, se siente yo que está bien. Sí, ahorita con la situación que estamos viviendo, pues se necesita más seguridad, más por los turistas. Que ahorita viene la temporada que es el Spring Break, debe haber más seguridad. Regularmente siempre ha estado igual, no he visto ningún cambio que favorezca a la ciudad. Ya no hay tanto ambiente como antes, sí, antes había muchos restaurantes, pues clubes nocturnos y ahora ha reducido mucho el ambiente aquí. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, la avenida Yaxilán no deja de ser una de las avenidas más bonitas, ya que es una de las principales de Cancún, aunque deja mucho que desear su infraestructura y sobre todo la delincuencia. Comunicó por ustedes Jerry Vergés y recuerda no te calles en las calles. Continuamos con la programación. ¡Suscríbete al canal!